Hola que tal mi nombre es Frank Arbeza Naria hoy continuaremos con este video curso de Alfresco Community y en esta ocasión nos vamos a enfocar en la gestión de grupos y usuarios de nuestro Alfresco cada usuario o Alfresco, cada sitio tiene sus grupos hay unos sitios globales como les he mencionado unos sitios o unos grupos que me administran globalmente Alfresco y otros grupos que administran directamente los sitios para yo ver todo eso, solamente voy, ingreso a la parte de herramientas administrativas o de administración le doy click allí luego en la parte izquierda vamos a poder evidenciar un menú o una consola que dice usuarios y grupos allí vamos a ver los dos pedazos o las dos partes que nos interesa a continuación vamos a ver el de los grupos grupos por defecto vamos a dar mostrar grupos del sistema y examinar y vamos a ver esos grupos de Alfresco estos son los grupos globales que afectan a todos los sitios y a todo el sistema y cada vez que yo creo un grupo o que creo un sitio en Alfresco se me van a crear los grupos correspondientes a Alfresco nosotros no recomendamos crear grupos solamente entre comillas dejar los usuarios solos y se les van asociando los sitios que le corresponden o sea se le van enviando las invitaciones a los sitios invitaciones que veremos cómo hacerlas mucho más adelante de esa manera no hacemos más nada pero si por cualquier motivo, razón o circunstancia quisieramos crear un grupo solamente le damos click en el botón nuevo grupo o en el más que aparece allí y el identificador del grupo y el nombre para mostrar damos cancelar usuarios cuando ingresamos al menú de usuarios no vamos a ver absolutamente nada no se preocupen no significa que no hayan usuarios en realidad si los hay solamente que la búsqueda no tenemos nada si quisiéramos ver todas absolutamente todas las reglas de usuarios vamos o todos los usuarios creados vamos a darle el signo de porcentaje y le damos enter y me va a mostrar los usuarios que tenemos creados en este momento ahí vemos el usuario administrador que soy yo admin el usuario invitado y el usuario Mike Jackson que pues es el sitio web designer que viene como ejemplo ok vamos a eliminar el usuario MJaxon vamos a eliminarlo como se elimina damos click sobre el nombre y le damos eliminar usuario al fresco recomienda que no se elimine el usuario sino que se deshabilite para mantener todo el histórico y los flujos de trabajo de los que le he realizado si yo elimino un usuario no se preocupen no me va a ahorrar la información de su usuario solamente me va a ahorrar la cuenta ok y le damos eliminar listo usuario eliminado correctamente además de eso tenemos un usuario por defecto el cual no puede ser eliminado pero miremos este este símbolo acá en rojo significa que está deshabilitado ese usuario está deshabilitado ese usuario está habilitado ese usuario no se puede eliminar por este lado si le damos eliminar usuario dice que el usuario no se puede eliminar toca desactivarlo en el fresco propieters que se encuentra ya directamente por consola o sea por debajo no no afecta mucho en realidad porque el usuario en realidad está desactivado entonces no va a haber ningún inconveniente vamos a crear un usuario para crear un usuario en la parte superior derecha vamos a encontrar el botón nuevo usuario damos clic allí el nombre del usuario me pide una información vamos a crear el de Yuri correo electrónico contacto arroba sujic entonces nombre del usuario cuál va a tener o qué nombre de usuario va a tener se recomienda pues que los pues los números de los usuarios a veces se utilicen el número de identificación del usuario para que sea mucho más fácil y pues para que no hagan problemas con nombres repetidos o con o con como nombres iguales no contraseña para el usuario los grupos acá le podemos asociar los grupos en este momento no nos interesa ninguno solamente después le enviamos la invitación la cuota cuánto es el espacio que va a utilizar el usuario en al fresco él no se va a poder pasar de esta cuota si son 20 gigas pues 20 gigas se le asignan obviamente esto se le define en el proceso o en el estudio previo que se le hace a la compañía para poder crear los usuarios eso ya sea el dimensionamiento y el alcance o la implementación que ya lo vayan a realizar después vamos a crear usuario en el botón crear usuario podemos crear e iniciar otro usuario o cancelar la creación del usuario vamos a crear usuario después de crearlo vamos a evidenciar que ya tenemos al usuario Yuri Ríos creado también podemos cargar un fichero csv de usuarios ese fichero csv debe contar con unas características como todos un csv es un estándar no es un xls no es un excel que eso no son estándares entonces las columnas deben de ser username cierto coma o la siguiente columna va a ser first name la tercera columna va a ser last name después email address que son las tres columnas principales o importantes cierto y obviamente tenemos una cuarta columna que podría ser el password normalmente siempre se deja vacía pero también recordemos que si al fresco está integrado con el dap o un ldap o un active directory de windows el automáticamente me jala toda esa información de los usuarios desde el servidor ok esa información que les estoy indicando correspondiente a la integración contra un ldap o un active directory y también contra subir un fichero lo pueden encontrar la documentación de al fresco la cual es docs.alfresco.com allí van a encontrar toda la información correspondiente a este pedazo obviamente pues no van a encontrar completamente sino que van a encontrar solamente eh información al respecto ok por acá está user and groups vamos a mirar la de los usuarios mire subir múltiples usuarios y acá lo encontramos la estructura del archivo que debe tener ¿listo? bueno bueno no es más me despido mi nombre es Fernando Arbiza Navia cualquier duda pregunta que tengan en la caja de comentarios del video recuerden que la manera que nos apoyan a seguir realizando estos videos es dándole me gustas siguiendo en las redes sociales y obviamente dándole los agradecimientos no es más me despido nos vemos en una próxima ocasión hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!